40 años, historia de una época, con Javier García Isaac Estamos en 40 años, en historia de una época y como siempre nos acompaña ni más ni menos que JF la mata JF, ¿cómo estás? Pues encantado de seguir en este buceo de la historia Bueno, JF, nos habíamos quedado, vamos a afrontar hoy el segundo capítulo de quién fue Adolfo Suárez, el duque de Suárez Sin más dilaciones, sí que me gustaría que nos hicieses un breve resumen de lo tratado hasta el momento Para poner a nuestros oyentes en antecedentes Hicimos un repaso interesante de esta figura, que es sobre todo una figura de pasión, si se quiere, por el poder Lo cual no tiene por qué ser interpretado como algo negativo De una persona que empieza en el movimiento, en la parte, digamos, en el lado más fundamentalista Luego evoluciona al sector del Opus Dei, se apunta más a la tecnocracia Luego evoluciona otra vez hacia la corte, digamos, juancarlista, por así decirlo De ahí llega a la presidencia del gobierno Como lidera algo que no era fácil Que es el plan que diseñan, no él, el rey Juan Carlos y Torcuato Fernández Miranda Y lo lleva a la práctica Más o menos sigue el mapa Que a lo mejor otros aspirantes a presidir el gobierno que se plantearon Como el señor Fraga o el señor Areiza Pues hubieran sido menos seguidores de un plan marcado por otros Él lo sigue y además quizá tenía que ser él Porque lo que estaba planeado, hecho por otro, igual no hubiera salido Y después inicia una, después de esa etapa, digamos, de creacionismo político Inicia lo que, y aquí aparece la palanca subjetiva, si quieren Aunque yo creo que es bastante compartible Una etapa muy complicada y muy oscura de la historia de España Que es la gestión de gobierno entre el año 78 y el año 81 Que acaba en que es el primer presidente que tiene que dimitir A mitad de legislatura, lo cual no ocurre por casualidad ¿Cuáles son esos motivos? Porque fíjate, en el episodio anterior habíamos visto la ambición desmedida Que, insisto, no es malo que un político sea ambicioso Al final el que es político tiene que tener algún cariño por el poder Mi admirado Fraga tenía también una pasión por el poder innegable Y Felipe González no, digamos Pues, ¿qué es lo que le lleva al amigo, le obliga a dimitir al amigo Suárez? Fíjese, voy a apartar, ya saben que yo me cuelo entre el busteo y el tuteo Pido a los lectores que sean comprensibles con que voy Que de repente me sale una u otra Voy a prescindir de la parte de valoración Primero de la parte, digamos, ética Que yo creo que no existió demasiada ética en ningún político Y en este caso menos Y voy a entrar en una cuestión pragmática, de estrategia Yo creo que, por encima de todo lo que creo que nadie Ni siquiera el suarista, vamos, aunque estuviera sentado en esta mesa Don Rafael Calvo Ortega Va a negar, es que el duque de Suárez Fue incapaz de liderar un partido político Fue incapaz de liderar una mayoría parlamentaria Entiendo que eso nadie lo puede negar O sea, cuando dicen que es un gran líder Supongo que se referirán a que hablaba bien No sé exactamente que hablaba bien A lo mejor estando él solo en un discurso ante las cámaras Pero no creo que nadie pueda sostener Ni que era un buen parlamentario Y sobre todo, pero más importante Vamos a ver, eso es subjetivo Vale, pues ¿qué no es subjetivo? La estabilidad parlamentaria Voy a por un ejemplo que es muy llamativo Él, a finales del año 80 Él propone un candidato Para que sea el portavoz de UCD en el Congreso Lo que es el portavoz del grupo parlamentario O sea, ahora el señor, creo que es el portavoz del PSOE El señor Ábalos, creo que todavía lo es, ¿no? Imagínese que propone don Pedro Sánchez Pues porque Ábalos no puede seguir Porque está centrado en el ministerio Bueno, otro portavoz para el PSOE Y al votarse sale otro Sería una desautorización brutal Adolfo Suárez pide a sus diputados Era una votación en la que solo participaban los diputados Que escojan como portavoz parlamentario A don Santiago Rodríguez Miranda Se reúne el grupo parlamentario Y vota a Miguel Herrero Rodríguez de Miñón Esto ocurre en diciembre del 80 Acuérdense que en enero, febrero del 81 Dimite Suárez No es casualidad Es que ya se está evidenciando Además el mensaje que querían mandar Era claro, quería que dimitiera Ahí el propio Que dirán No, movimiento de salas de los militares Por supuesto que había tensión entre los militares Movimiento del rey Porque se plearon Porque al final Suárez se peleó hasta con el rey Pero por encima de todo Estamos en un régimen parlamentario Las reglas de juego Si ni tu propio grupo parlamentario te respalda El propio Suárez en una entrevista en el año 90 Dice, le preguntan ¿Por qué dimitió don Fernando Ónega? Dice, bueno Más de 40 diputados Dijeron que no me iban a respaldar Eso Ni siquiera el señor Rajoy Que para mí está en el ranking De los pésimos presidentes Y que comparte con Suárez ahora Ser el único que no ha podido terminar una legislatura Pero por lo menos él puede decir Que es porque diputados Que apoyaron su investidura Cambiaron de opinión Como es el caso del PNV o el PSOE Pero no que su propio grupo parlamentario Le desautorizó Oye Me gustaría por eso Que algunos de los historiadores suaristas Se los expliquen Y digan Oiga, si era tan genial Porque su propio grupo parlamentario Le desautorizó Entre ellos El que lo tenía que explicar bien Es Fernando Ónega Ese que le hizo la entrevista del año 90 Y que ha escrito Una hora al suarismo Sin saber muy bien Es decir Teniendo Mejor dicho Teniendo él Los miembros Para haber hecho un buen libro Sobre la verdad Sobre la infraestructura De que era la UCED Y que era Suárez Todo lo contrario Se ha convertido en una hora Al suarismo Yo entrevisté al señor Ónega Por ese libro Entiendo que él quiera reivindicar Porque él escribía los discursos Era uno de ellos La famosa frase Puedo, prometo y prometo Digamos que el señor Suárez Casi sería más libro Si no me equivoco Pues como me pasaría a mí Y a mucha gente Y muchos comunes De los mortales Pues no tenemos Un don de prosa muy grande Y de hecho Él cuando escribía algún artículo Pues malévolamente Otros periodistas Como don Julio Merino Decían Bueno, ahora solo falta Que nos diga Quién lo ha escrito Porque sabemos Lo cual no le quita mérito De que cuando tú ordenas Un artículo La idea es tuya Aunque otro Te lo tenga que redactar Sí, Julio Pues cuando yo Había pasado lo mismo Con Carlos Chinchines Con los que me un artículo Me lo pule Para que sea presentable Pues yo cuando entrevisté Al señor Ónega Empecé a numerar Todos los que fueron bajando Del barco Todavía no ha habido Ningún presidente del gobierno Al que le hayan dimitido Cuatro vicepresidentes Que se iban Porque además Que se iban rompiendo Con él Cuatro vicepresidentes Que fue Fernando de Santiago El primero Alfonso Osorio El segundo Este Fuentes Quintana El tercero Y el más doloroso Cuando nombra vicepresidente A Abril Martorell Es ya de Bueno, pongo a mi amigo Que ya no Bueno, acabo peor Que con ningún otro O sea, porque al final Nada peor que pelearte Con un amigo Pero, ¿y cuál era el motivo De las disputas con Suel? Porque claro La imagen que trasladaba Era de un tío afuable Se daba apuñaladas A listo y siniestro Porque les autorizaba Porque te decía una cosa Y según salía del despacho Claro, Alfonso Guerra Le llamaba el tabú del Mississippi Por algo, ¿no? Claro, esa última parte Que usted acaba de comentar Lo de decir una cosa Y hacer la contraria Es la más peligrosa De cuando no se tiene en el fondo Un gran planteamiento sólido No voy a negar Por poner algo en su favor Que el entorno Que tenía en UCD El duque de Suérez Le despreciaba intelectualmente O sea, no tengo ninguna duda Aunque ellos me lo negarán Que los don Oscar Alzaga Los han tenido en la villa Como todos se consideraban Superiores a él Porque todos eran estudiantes En pollones Matrícula de honor Decían, pero si este tío Entonces eso Efectivamente no jugaba a su favor Porque tenía Ese complejo Fernández Ordoñez Bueno, todas las familias Que tenía ese magma Que era la UCD Pues claro Eso no jugaba a su favor Por poner algo en contra de él De que no tenía fácil Un ambiente en el que Sus ministros O los pesos pesados Los del partido Se consideraban superiores A él intelectualmente Para tener una base política Si él Aparte de ese posible complejo Que tuviera Tampoco tenía una gran idea Formada de que Era lo que correspondía Hacer para España Pues vamos a poner un ejemplo Él no fue capaz De que España Entrara en la OTAN España entró en la OTAN Ya con Leopoldo Calvo Sotelo Y lo tenía Medio apalabrado Marcelino Oreja Es el primero que dice Este gobierno Va a entrar en la OTAN Y inmediatamente Suárez lo echa Después de que en el país Hace esa declaración Hay una crisis de gobierno Y echa Marcelino Oreja Como ministro de Exteriores Porque Adolfo Suárez No se atreve A posicionarse Y dice Es que no quiero posicionarse En esto Y de hecho No verá usted Ninguna visita De un presidente de Estados Unidos A España Durante el periodo UCD Tuvo que ser con Felipe González Cuando por fin Viene curiosamente Ronald Reagan Que tiene su Su gracia Que sea justo Un presidente socialista El que se abrace con Me acuerdo de esa visita Que el partido comunista Llenó Madrid de carteles Con lagartos Estaba de moda Llegó con lagartos La serie V Entonces ponía a Reagan Como Los visitantes La serie V No sé si te acordarás Eran humanos Que se habían pagado Eran lagartos Con forma de humano Esa primera visita Es muy original Porque es cuando la izquierda Está en esa evolución Que lideró don Felipe González Alfonso Guerra No se atreve A hacerse la foto Y no aparece por allí Y Tino Galván tampoco Y es el propio Felipe González El que tiene que encabezar la visita Porque ni el alcalde de Madrid Ni el vicepresidente Se atreven Luego hubo una segunda visita En la que ya sí Estuvo Alfonso Pero la primera guerra todavía Es que el presidente De Estados Unidos Es el mal Bueno pues Adolfo Suárez Que teóricamente No era marxista No se atrevía tampoco A la foto con el presidente De Estados Unidos O con la OTAN Y no Se abrazó con Arafat Que es con la única foto Así relevante que tuvo No sé muy bien por qué Que es la única visita Bueno Chuchescu Vino una vez en ese periodo También se la hizo con el rey Pero con esto quiero decir Que no tenía una idea clara Tampoco es que Evidentemente Suárez no quería Que España entrara en el pacto De Varsovia Pero es esa indefinición Que pone muy nervioso a la gente Pero bueno Si quiere usted Definir o no Estamos o no estamos Hacia dónde Vuela Suárez No sé si tenemos para ir Unos audios Voy a poner un ejemplo De dos audios De Adolfo Suárez De Adolfo Suárez Bueno pues Uno es De la campaña del 79 Esa campaña electoral La que gana La última que gana Adolfo Suárez En la que él La noche antes de la votación Comparece en Televisión Española Para decir Que no hay que votar Al PSOE de Felipe González Porque es el marxismo Pienso que no hay más remedio Que poner en duda La credibilidad De quienes se presentan Como moderados Ante el gran público Pero no han renunciado Al planteamiento radical De sus formulaciones revolucionarias Defiende el aborto libre Y además subvencionado Por el contribuyente La desaparición De la ansiedad religiosa Y proponga un camino Que nos conduce Hacia una economía Colectivista y autogestionaria En otras manifestaciones Ha planteado la disolución De lo que denominaban Fuerzas represivas del Estado Y exigiendo responsabilidades O aconsejando públicamente La negociación con ETA Es perfectamente respetable En una democracia La existencia de partidos Que defiendan Las posiciones marxistas Pero pienso Que no es correcto Que traten de ocultarlas Durante la campaña Traten de ocultarlas Durante la campaña Era un mensaje Es dedicar tu espacio electoral Desde la ventaja De ser presidente del gobierno Y tener la cámara Que don Fernando Cuando le salgado Le ponía cómodamente En televisión Para hablar más que de ti De tu opositor Estamos hablando Del año 79 La campaña del 79 Que no llegó a sacar Mayor absoluta No, pero sí a ganar Es cuando el PSOE Pensaba que iba a ganar Acabado ya El periodo constituyente Y a mí me contaba Por ejemplo El señor Leguina Que estaba convencido De que ese discurso Les machacó Y de hecho ¿Qué consecuencia tuvo Inmediatamente? Que mediante Felipe González Convocó un congreso Para decir Tenemos que quitarnos El marxismo Porque nos está jorobando Este señor Por metiendo miedo Entre nosotros Porque hay mucho Votante de clase media Pues yo que sé El señor que tiene Una panadería tal Que dice Bueno, esto Ah, que eran marxistas estos No lo sabía ¿Y qué dice exactamente El marxismo? Que es cierto Lo que dice Suárez Que en el programa electoral El PSOE todavía Tenía el planteamiento Revolucionario Y autogestionario Pero claro Es verdad Que es un Suárez Que se aprovecha Todavía de los resueltos Del poder Y de las estructuras Del régimen Si solo le faltaba Con perdón Estaba urbanos mías De un profesor En este discurso Le faltaba La camiseta antigua Del Llego y las fechas Porque es el peligro marxista Este mismo Adolfo Suárez Contra este mismo Felipe González Fue el que luego Como presidente del CDS Defendió Que el aliado natural Del CDS Tenía que ser el PSOE Y porque Es cuando se Crea lo que llama La percha Y de que ya gobierna Felipe González Y el PSOE defiende Digo perdón Y Suárez defiende Que el CDS Debe ser el aliado La bisagra Que sostenga Al gobierno del PSOE Que piensa Que va a perder La mayoría absoluta Que es esta otra entrevista Cuando le preguntan Si va a pactar con el PSOE Y dice que por supuesto Que va a pactar con el PSOE Que a lo mejor Suárez Y su partido Terminan integrados En el PSOE Nosotros como partido político Hemos tomado una resolución En el Congreso de Tarro Molinos Que consistía En aceptar el diálogo Y en dialogar Con el partido del gobierno Un partido de centro progresista Y que consistía En que en el supuesto De formar coaliciones De futuro De gobierno Tendría que ser Sobre programas progresistas No lo consiguió Porque el CDS Se fue a hacer puñetas Después de esa gira Pero El planteamiento de Suárez Del año 91 Que es esta entrevista Con Ónega precisamente Él le dice ¿Cuál es el objetivo del CDS? Y digo bueno Pues como creemos Que el PSOE Va a perder la mayoría absoluta En lo que acertó Como es un partido De centro progresista Como nosotros Vamos a ser el partido Que lo apoye No lo consiguió Porque es verdad Que el PSOE Perdió la mayoría absoluta Pero ellos ya habían muerto Para ese momento No sobrevivió el partido Para el proyecto de Suárez Que era acabar siendo La bisagra Lo que decíamos de Ciudadanos El último Suárez Él quería ser La percha del PSOE Pero es curioso Que Los dirigentes posteriores Del Partido Popular Hayan tomado Como modelo Al Al Sué Primigenio Y no al último Se supone que Sus últimas declaraciones Son las que Con las que más coinciden ¿No? Y le sacan a pasear Precisamente Cuando Sus declaraciones últimas Con responsabilidad política Como presidente de CDS Como presidente de CDS Abogaba Por un acuerdo Con el PSOE Sí, sí Y además Yo he hablado con José Ramón Caso Que era su secretario general Y me lo confesaba Que efectivamente Ese era el plan No salió bien Porque se murió el partido Porque su electorado No estaba de acuerdo Con ese planteamiento Claro Pero El mismo Se autosuicida Sí Cosa que Ciudadanos Si hacemos un paralelismo Actual Efectivamente Está haciendo una transición ¿Sabe lo que se viene encima? Y está haciendo una transición De una manera más ordenada Que lo hizo el CDS Pero claro Digo que el Partido Popular Que reivindica la figura De Adolfo Suárez Hay que recordar Que Adolfo Suárez Lo que quería era Pantar con el socialista En esa etapa Aznar tiene declaraciones Muy duras contra Suárez Dice eso Que al final Se ha convertido En una especie De mayordomo Dice Usted quiere ser el mayordomo Del gobierno El gobierno es Felipe González En ese momento Y en el fondo Que se entere ya Que ya es historia Y entonces Suárez Le contestó Puede que yo Sea historia Porque ya estoy en la historia Y tú nunca entrarás en ella O sea Tuvieron choques muy fuertes Aznar y Suárez En la brevísima etapa En la que coincidieron Que fue del 89 al 91 En el Congreso de los Diputados Pero porque entendía Que la estrategia De Suárez Pues era Ser un poco Una especie de eso De bisagra Progresista Porque él se sentía Muy progresista En esa etapa El gobierno de Suárez A partir del 79 Que ya se dilumbreaba A pesar de haber ganado Las elecciones Se dilumbreaba el final Yo no sé cuántos No sé si Alianza Popular Y luego se convirtió En coalición democrática En coalición democrática Que precisamente Había muchos partidos Como el de Óscar Alzaga Que era el PDP Y el Partido Liberal Que se integran Salen de la UCD La UCD queda inmantelada Y se van con Con Fraga Hubo Luego el día que tratemos La historia del PP Lo analizaremos Porque hay una magma De siglas en la derecha Hasta que se pusieron de acuerdo Hubo un primer intento Que fue coalición democrática Coalición democrática Que eso fue Básicamente Fraga en el fondo Era el que mandaba allí Pero Dos personas Que habían sido excluidas De la UCD Uno a Reiza Que echó de muy mala manera A Suárez al principio Y otro Alfonso Sorio Que se no le echa Se va a él Porque se decepciona Fue el primer Dice el presidente Que se decepciona Bueno el segundo Si juntamos al general de Santiago Que se decepciona con Suárez Y se van con Fraga Y entonces quedan Una coalición demócrata Que es un bluff En el fondo era Fraga Que intentaba esconder Alianza Popular Porque le convencían De que tenía buena imagen Juntándose a gente Que teóricamente Tendría mejor imagen que él Si equivocaba Fraga tenía mucha más fuerza electoral Que la de Osorio y Areiza Por mucho que fueran centristas Bueno centristas Entre comida Osorio tenía muchos más valores Que los que tendría El Partido Popular actual Luego en cambio Coalición Popular Que es la que Ahí ya estaba Sí, la coalición democrática En el 79 Si no me equivoco Y coalición A partir del 82 Hasta el fin de Fraga Como líder nacional La marca fue Coalición Popular Y ahí sí había Gran parte de lo que había ido UCD Ah bien, se vino Lo peor de UCD Quiero decir Porque le vinieron Los que habían conspirado Entre comillas Contra Suárez Porque en el fondo Despreciaban intelectualmente a Suárez También despreciaban a Fraga En su caso No por intelectual Sino por considerar Que tenía mala imagen Y decía No, no Nosotros te vamos a blanquear Tú ponnos en buenas listas El señor Azaga El señor tal Ponme de número 2 Ponme de número 2 Los liberales El Svars Ponnos en buen lugar Y te blanquearemos Es decir Repártenos tu poder Cuando electoralmente No representamos nada Porque el único que daba votos ahí Era Fraga y el Azago Popular Y además De hecho En los carteles Jugaban los logos Del PDP Del Partido Liberal Que no eran nada Con perdón Gente intelectualmente muy fuerte Yo lo siento Bueno, Javier Arenas Y Esperanza Reyes Venían del Partido Liberal Sí, sí Pero que electoralmente No pintaban nada No aportaban nada Todos los votos venían Por los de la Unión Popular Que estaban inaugurando El complejo De como somos acomplejados Pues admitamos aliados Pero por seguir con el Con la figura De Suárez Perdón Él en ese momento Fue incapaz De liderar un partido Y fue incapaz De liderar un gobierno O sea El número de gobiernos Que hubo Estamos hablando De 14 gobiernos En un periodo Hubo el mismo número De gobiernos Suárez Que de gobiernos De Felipe González Con la diferencia De Felipe González Gobernó 14 años Y Suárez gobernó Entre 7 y 8 Bueno, dices Casi había Un gobierno Por año Digo, dos gobiernos Por año Con lo cual Es llamativa La inestabilidad Que había Y lo que Confirmaba No es que él Tomaba una línea U otra Porque entonces Tienes un equipo Que te apoya Para tu línea Si no, el zigzag Eso es lo peor Que puede haber en gobierno Un zigzagueo De qué hacemos En política antiterrorista Por poner un ejemplo Muy claro Nunca tuvo una política Muy clara En el año 81 En enero Poco antes De que se produzca El 23F Y su dimisión Hay una dimisión Masiva De dirigentes De la lucha antiterrorista Dimite el comisario Ballesteros Que es el jefe Del mando unico terrorista ¿Por qué se pone En esta cascada De dimisiones? Dimiten de repente Todo el equipo antiterrorista Porque un terrorista Muere en prisión Se llamaba José Arregui Dirán Algunos que fue por torturas Otros porque fue suicidio Lo que fuera Pero lo curioso ahí Es que sale el gobierno A pedir cuentas A sus fuerzas y cuerpos De seguridad del estado En un momento En que está muriendo Un militar 100 al año Sí, sí Unos 100 al año Uno cada otro día Vamos a hacer Una equiparación Gobierno del Partido Socialista Obrero Español Hay una arredada Y muere una terrorista Una chica muy jovencita Llamada Lucía Urigoitía Lo primero que hace El gobierno En ese momento Con Barrio Nuevo De ministro Es ahí en defensa De la policía Si hay viedos Responsabilidades De mis mandos Si hay que cometió un error Que lo juzgue la policía Y se somete a ley Pero a día de hoy Lo primero que yo tengo que hacer Es defiendo A mi policía Y el gobierno de Venezuela Lo primero que hace Fue pedir responsabilidades El propio gobierno Con lo cual Dimitieron Bueno, pues si ni siquiera Nos respalda nuestro gobierno Que eso tiene que dar en cuenta La imagen de desazón Que daba Hacia Los mandos Militares Y a todo eso hay que sumar El proceso autonómico Que estaba en marcha Ya En cierne Vamos a ese tema Lo peor del proceso autonómico Ahora Que jugamos con la ventaja Del tiempo Podemos decir Que desastre fue Y tal Vamos a intentar No jugar con la ventaja Del tiempo Unas cosas que provocó En aquella etapa Es que hubo un zigzagueo brutal De que hacemos Por ejemplo Con el tema de Andalucía Porque aparece un señor Llamado Clavero Arevalo Otros que dimite Como ministro En su caso Porque piensa que El estado autonómico Se queda corto Que defiende Que todas las autonomías Tienen que ser reconocidas Por la misma vía Que Cataluña Y el País Vasco El café para todos Porque digamos Inicialmente sí Pero un café para todos Que al final No llegó a darse Que era Que todos tuvieran El reconocimiento De nacionalidades históricas Prácticamente Había dos artículos De la constitución Y quería que todos Por la vía Al final Se consiguió hacer Una cosa rara Que es decir Bueno Andalucía No se le llama nacionalidad Pero se le permite Que tenga su propio Calendario electoral Para que así Políticamente Se le vea como otra Igual que Cataluña De hecho Nadie nunca ha preguntado En qué se basan Andalucía y Galicia Para tener Al igual que Cataluña Y el País Vasco Calendario electoral propio Y en cambio Todas las demás Van como las de segunda Unificadas En que tienen que hacer Las elecciones todas a la vez Pero bueno Son cosas ridículas Porque al fondo Que le importa a nadie Cuando hacen las elecciones Y a la fecha La verdad El único rango diferencial Que tienen En lo que quedó La propuesta de Clavero Arevalo Pero Que ni siquiera tenía claro De hecho Suárez no termina El mapa autonómico Porque no se atreve a terminarlo Lo tiene que terminar Don Leopoldo Calvo Sotelo Que tiene que aprobar Una cosa llamada La LOAPA Porque se da cuenta De que se están pasando La LOAPA Fue el primer gran traición Según el discurso independentista Es la primera gran traición Del Estado Es la LOAPA Que es un intento Que hacen Con el señor Martín Villa De ministro El gobierno de Calvo Sotelo De acuerdo con el PSOE Cuando se ponen de acuerdo El PP y el PSOE Oye Vamos a marcar un límite En esto del traspaso de competencias Porque si no Desaparece el Estado Luego impresionantemente El Tribunal Supremo El Tribunal Constitucional Lo tumba Que dice Ya es lo que nos faltaba Éramos pocos Y ahora viene la justicia A decirnos Si la LOAPA Con todos sus defectos Se hubiera aprobado Por lo menos Habríamos establecido un límite Pero bueno Eso es el día que hablemos Del mapa autonómico Del desastre Ya no que se organice España Como un Estado de autonomía Sino el desastre de gestión De jugar a no decir nada No decir Oye Jugar en una partida Oye Pero ponemos antes La sala del juego No, no Ya la hablaremos luego Y cuando se ha intentado Poner algún día Unas reglas del juego Las tumbamos Con lo cual Nunca entender eso Es bienvenidos a España Pero por seguir En la figura de Suárez Suárez No marcó una política Internacional clara Fíjese que ni siquiera Reconoció el Estado de Israel Hay gente que puede decir Está a favor O está en contra Él dice Ya a ver Tuvo que ser el PSOE Oye pues sí Vamos a reconocerlo ya Porque va a aclarar En cómo nos definimos Por el mundo Por tanto Lo que más marcaba Lo que más ponía nervioso Fuentes Quintana Porque se fue Como vicepresidente económico Porque no veía Una política económica clara Suárez llegó A reunirse con los comunistas Para ofrecerles Formar parte del gobierno Podía hacerlo perfectamente Pero no se lo había dicho A su partido Abril Martínez se enfada Y dice Oye ¿Qué está pasando aquí? Se está reuniendo Suárez le pinchaba El teléfono Del Consejo de Ministros A Ordóñez Para enterarse Si estaba Quedando con los del PSOE Para chivar lo que decía En el Consejo de Ministros Porque la figura De don Francisco Fernández Ordóñez Es fascinante Era el ministro Que saltándose el juramento Del secreto Del Consejo de Ministros Se iba a contar A Felipe González Y a Alfonso Guerra Luego se lo premiaron Dándole primero un puesto En la banca pública Y después ya de ministro Que me dicen que era Primero justicia Luego exteriores Me dicen que era Un tío encantador de trato Pero fue un pillastre Un pillastre fantástico Fue uno o dos mentores Fíjate El otro día hablando De Roberto Centeno Anda Don Francisco Fernández Ordóñez Mire, eso no lo sabía Sí, sí Eso te lo digo yo Me sigo un amigo De Roberto Centeno Y siempre habla Más o menos bien De Fernández Ordóñez Yo reconozco Que la figura De don Adolfo Suárez De todas estas figuras Incluso a Fernández No de su hermano Me parece que son Todas figuras muy fascinantes Lo que tiene una etapa De creacionismo Sí, eso es indiegable Se la concedió incluso Hasta la etapa de Aznar A partir de ahí Yo creo que ya empezó Toda la década Fíjese que yo Me siento generoso Y apruebo hasta Aznar Lo que ha venido después Ya no le llegó en el aprobado Sí, por lo menos Era otro tipo de parlamentario Era otro tipo O quizás estamos viviendo Una aventuridad Una aventuridad Que nos ha conducido Al desastre Pero efectivamente Se vivía con pasión Pero fíjese Incluso a figuras Que a mucha gente Le podrán escandalizar Como don Santiago Carrillo Por su etapa criminal En la guerra civil O Julanguita Por su condición de ortodoxo A mí me parecen figuras fascinantes Y yo incluyo Muchos aspectos Y en cambio Lo que ha venido después Pues a mí me dice ¿No le parece fascinante Gaspar Llamazares O Alberto Garzón? Pues no ¿Qué quiere que me diga? No me lo callo Lara Pues no me lo parecen en nada Hablamos de un parlamento Donde estaba Dolores Ibarri Pero hasta Ignacio Galliego Me parecía una figura fascinante Y era un tipo pro soviético Pero era fascinante Efectivamente En el caso de Suárez Me parece una figura fascinante Y no me gustaría Que la gente pensara Que Ya digo Hay aspectos de él que admiro Lo que pasa es que me molesta Y usted usa un término Que me pareció muy acertado Cuando dice Borremos los mitos Yo admiro a todas estas figuras Pero a ninguna Ni siquiera La elevaría categoría de mito Suárez de hecho Me sorprende Cómo se le ha tratado en la historia Suárez tiene dos episodios Que yo nunca entenderé Porque nunca se citan Cuando era ministro del movimiento En el último vino Que no se aconseja Navarro Que fueron El episodio de Montejurra Y el episodio de La matanza de Vitoria Esos dos episodios Se usan siempre Para machacar a Fraga Fraga El gran defecto que tuvo Fraga En esa segunda vez Que fue ministro de gobernación Con el gobierno de Navarro Es que estaba tan interesado En ser presidente Se veía ya tan presidente Que se fue de viaje Por el mundo Siendo ministro de interior A venderse A hablar con el canciller Este ¿Cómo se llama? El de Alemania En su entorno se llamaba El que vino después Del premio Nobel Smith Creo que era Helmut Smith Ah bueno Helmut Smith Sí Después de Billy Beard Eso es Pues iba ahí a venderse Y tal Bueno Y tuvo un problema Helmut Smith Había estado en la juventud De Gildegas En la defensa de Berlín Estas cosas de las evoluciones Bueno Había un chaval Como el papa Uno de ellos Sí O como es este que fue No, no Benito XVI Y el Nobel de literatura El del tambor Ah sí Junter Ese fue hasta de las SS Junter Kass Sí, sí Junter Kass Pues en ese momento Que está de gobernación Se puso un grupo de obreros En Vitoria Se encierran Eh, pues una revuelta Huelguista Estras que estudian por allí A lo mejor en la Merchers Pero lo demás Lo que pasa es que entran Los de seguridad Con la poca felicidad De que entran lanzando gases Y a tiros Con lo cual mueren varios de ellos Eh, se llama la matanza de Vitoria Ya para el nacionalismo Que es experto en crear mártires Y encima se los das de verdad Imagínese Bueno Esa matanza Ha caído en la historia Contra Fraga Fraga en ese momento Estaba en Alemania ¿Y qué me quiere usted decir? Que desde Alemania Ordenó a los Que entran ahí a disparar No, Fraga no tiene nada que ver Fraga lo único que se puede criticar Es que pasara de ese tema Porque estaba empeñado en venderse Y Eh Fraga de hecho Cuando se entera de lo que ha ido Va corriendo A visitar a las víctimas Que le insultan Dicen Bueno, encima que vienes a rematarlos Bueno El que estaba a cargo De las funciones De interior Era Adolfo Suárez En ese momento Se evoluce la famosa romería de Montejurra ¿Sabe? Que se pelearon Los sectores Del Carlos Hugo Y Sixto de Borbón Eh Aparece ahí mercenarios Como Jean Percheri Se lian a tiros Y ya Anos 77 76 76 76 76 Y los Averchales Que no tienen nada que ver Aprovechan Y para reivindicar La bandera del martirio De los muertos De Montejurra Que no tenían nada que ver Con el mundo de Averchales Pero bueno Quedó Ahí está lo usó mucho Bueno Quien estaba a cargo De 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 La policía Ahí del interior Adolfo Suárez Porque Fraga en ese momento Estaba en Uruguay Quiero decir Y han caído las matanzas De Montejurra Y de Vitoria Contra Fraga Eso Si queremos jugar A la responsabilidad Política No digo que ordenara Pero quien era responsable De la fuerza de seguridad del estado En ese momento En las dos Adolfo Suárez Eso lo dijo por primera vez Milian Mestre Que yo le dije a él Que fue el hombre de Fraga En Cataluña Que ahora creo que Se ha vuelto independentista Pero bueno Con un debate en TV3 Cuando murió Fraga Y empezaron a decir Bueno es que claro Fraga responsable de la historia De Montejurra Digo dirá algo Yo lo estoy viendo en directo Porque yo veo mucho TV3 Y menos mal Que Milian Mestre dijo Perdón Perdón El que estaba a cargo Era Adolfo Suárez Que no se quiere usar Vale Yo tuve una discusión Con Escolar Por este tema La única vez que yo he discutido Con Escolar Fue cuando murió Fraga Y hizo un artículo Diciendo el responsable De Montejurra Y no sé cuánto Y tal Y yo le escribí un artículo Es verdad que muy duro Diciendo Me alegro de que el señor Escolar Espere a que Fraga Se muera Para decir este tipo de cosas No sé por qué no dice Que está implicado Suárez Igual está esperando A que se muera también Para decirlo Y entonces me llamó Enfadado Y bueno Al final Muy correcto las formas Pero muy duro en el contenido Y le dije Sabes que en su momento Las funciones Las tenía Adolfo Suárez No tenía ni idea Porque sí Pero no es culpa suya Es culpa de los que han escrito la historia Pero la historia Se sigue reescribiendo ¿No? Porque es preocupante Lo comentábamos En el episodio anterior Cómo a Suárez Se le ha elevado A la categoría de mito Cuando se ha falsado la historia Se ha blanqueado Aquí sí que se habla De la imagen de Adolfo Suárez Vamos a ver Yo fíjese Yo fui admirado Y puedo ser muy Me consigo muy admirado de Suárez En la idea de que él tuvo De que crear un partido bisagra Que sea de centro De centralidad si se quiere Para que los partidos bisagranos Sean independentistas Y si Ciudadanos quiere reivindicar A ese Suárez Tiene sentido Oye Pues que hay un CDS Por eso yo decía mucho Yo era admirador del Suárez Del CDS No del Suárez de UCD ¿Por qué sentido No tiene sentido Admirar el Suárez de UCD? En el sentido de que Si tú tienes que dejar el gobierno Porque no has sido capaz De dar estabilidad No has sido capaz De llevar el desarrollo a un país A un camino A mí no me gusta por ejemplo El modelo de país Del señor Zapatero Pero tenía un modelo en la cabeza Suárez, insisto Es que creo que no tenía Un modelo de país Entonces claro Es difícil que haya defensores ¿Por qué? Porque el único sorpaso Que ha habido en la historia Política Todavía A ver si habrá otro Pero el único sorpaso Que ha habido en la historia Es el del año 82 Porque el bipartidismo español Se establece con UCD Y con PSOE Y ese Se va a hacer puñetas Cuando el electorado de UCD Se siente decepcionado Porque entendía Que aunque se llamaba de centro Entendía que la UCD Iba a representar Los valores de centro-derecha Eso es lo que se entiende Cuando ven que no lo está haciendo Y José María Ruiz Gallardo Un padre Es uno de los primeros Que lo dijo Que le dijo en broma Un artículo brutal Que era Suárez no te imitas La izquierda te necesita Es decir Un señor Que dice Que la gente piensa Que va a defender Los valores Del centro-derecha Y en el fondo Yo creo que Ruiz Gallardo No es que fuera de izquierdas Pero como no está defendiendo Sus valores Ha quedado un vacío Es el mejor aliado Que puede tener La izquierda Eso decía Ruiz Gallardo Un padre Pero tenía lógica Por ejemplo El tema del divorcio Para muchos votantes Fue una decepción Porque la ley del divorcio Iba a ser una realidad Iba a ser en España Pero lo lógico es que hubiera hecho La izquierda No Y lo hizo Además yo creo que era Fernández Evidentemente De hecho Pedro Sánchez Que con un gran nivel Político Cuando llegó Dijo Reivindico todas las leyes De Felipe González Como la ley del divorcio Pues Que poco sabes de la historia La ley del divorcio Es del gobierno De Ucelet Pero por eso digo Que convertir a Suárez En un icono Del partido popular Del centro-derecha O tal Ángel Garrido Que a mí me dicen Que es uno de los más Conservables Dentro del partido popular En su debate de investidura Dice Me siento profundo Almirador de Suárez Del político Más sinvergonzador De este país Y coge Este para hacerse Perdona de sus pecados Dice Me siento un profundo Almirador de Alonso Suárez Albert Rivera Exactamente lo mismo Hombre Si nuestros políticos Actuales Y a lo mejor Hasta Pedro Sánchez Pero si nuestros políticos J.F. La Mata Nuestros políticos Actuales en el siglo XXI Tienen como modelo A un auténtico Sinvergüenza Es el marketing Yo creo que Alfonso Guerra Lo definió muy bien Era el tabú del Mississippi Yo no digo Que a nivel personal Es como el rey Juan Carlos Sea un tío gachón O muy simpático En las distancias cortas Pues para irte Le juegas con él O a la fe y a la bail Pero hombre Como político Como ejemplo de político Ni uno ni otro Si se quiere Como ejemplo De valores políticos No sé qué valor O sea Pueda su ideología Alguien diría Pues invete una revista De ver cómo Qué estrategia puede llegar Vamos a hablar del Suárez del CDS Suárez llega a conseguir Un éxito muy importante Que se dice poco Que es aplastar La operación roca O sea Cuando Suárez Parecía estar muerto Suárez en el 82 Suárez había sido El líder El presidente del gobierno En las elecciones del 82 Suárez saca Dos diputados Y Fraga Su eterno rival Al que había despreciado Porque era como El franquista El facha Fraga saca Ciento y pico diputados Fíjese la diferencia 106 diputados Coalición popular Dos Suárez Suárez se va Con Sahagún Al grupo mixto Donde por cierto Se encuentra con Carrillo Que también se ha acabado En el grupo mixto ¿No? Y parece que está acabado Y de repente Tiene una pequeña resolución Que es el año 86 La selección del año 86 La gran empresa española Pone en marcha La operación roca Está ahí Pues el señor Bustelo El apoyo de la COE Pues intentan crear Una especie de grupo Que sea el heredero De la UCD Es muy interesante Que escogieran a Roca Y no a Suárez Porque no se fían de él Porque a COE No quería saber nada de Suárez Digo siempre Ya nos ha arruinado Dos millones de parados Nos dejó Bueno pues vamos a Aprobar con la operación roca La operación roca Diseñada por Garrigues Walker Y Florentino Pérez Se va a hacer puñetas No la votan nadie Me imagino que por desgracia Porque aunque hubiera buena intención Lo de un partido Un partido liderado Por un partido nacionalista catalán Aunque hubiera a lo mejor Servido para anclar Pues no le gustó a los electores Que era la parte importante Y en cambio Votan Como tercera fuerza política A Suárez Sacó un millón de votos Fue lo que se llamó El canto del cisne de Suárez El último gran éxito que tuvo Que es cuando dices Ah Tengo mi hueco Puedo ser bisagra Entonces es cuando en las estaciones Municipales del 87 El CDS consigue ser El bisagra en todas partes Sí, sí, sí O sea España depende Porque el PSOE Pierde la mayoría absoluta Y la suma del CDS Y el PP Daba mayoría absoluta Sí, sí O si daba el PSOE Daba mayoría absoluta Podía gobernar Quien en el CDS dijera Ese fue el último momento En el que Suárez Pudo tener algo de poder Pero no se correspondió eso Con A nivel nacional ¿Verdad? Quiero decir con las generales Pero sí a nivel municipal A nivel municipal y autonómico Si hubiera mantenido ese tirón Quizá a nivel general Pudiera haber llegado a ser No a ganar Pero sí a ser la bisagra Y el propio Suárez lo reventó Primero Volvió a tener la política Política zigzagueante de siempre Cuando llega ese momento Manzano llega Y me dice Yo he hablado tanto con Manzano Que entonces era líder del CDS Digo, líder del PP En el evento de Madrid Como con Castedo Que era líder del CDS en Madrid Dice que lo peor era el zigzagueo Que decía Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ah, ya veremos Hasta el último momento no sabremos No, pues de momento Abs te abstienes Leguina me dijo Era un infierno del CDS Porque no sabía Si estaba favor o en contra Y dices Pero deja de tocar las narices O me vas a apoyar a mí Y dejas que yo sea el presidente de Madrid O vas a apoyarle a él Y dejas que lo sea él Pero esto de ir cambiando Es un jaleo Al final sabe Que aceptaron apoyar A Manzano Pero mentira Aceptaron una moción de censura Para echar al PSOE Del ayuntamiento Con la condición De que la alcaldía fuera para ellos Y por eso Sahun Del CDS Que también acabó Bastante peleado con Suárez Que era su puñado Si no me equivoco Personal de... Yo creo que eran cuñados Estaba empezado con las manos de Suárez Como Aurelio Delgado O sea, este grupo Pues de siete horas Eran muy cercanos los dos Y acabaron muy distanciados Por culpa de que al final Sahun entiende Que el camino correcto Es el pacto con el PP El pacto que le lleva a él A la alcaldía Y un día se entera Que a su hora dice No, no, a partir de ahora Vamos a empezar con el PSOE Y entonces Pues me voy Que orden Y por eso Sahun renuncia A ser candidato en el 91 Siendo alcalde Y el CDS pasa De ocho concejales Tercera fuerza A cero Porque el electorado Que había apoyado a Sahun No entendió Esa línea de ahora ser Bisagra Del PSOE Y ahí es cuando surge Álvarez del Manzano Sí Porque esa campaña Yo llegué absoluta Un Álvarez del Manzano Que era concejal de Madrid En el año 74 La historia de Manzano Que es genial Además a mí me divierte mucho Es todo lo contrario Un político carismático Todo el mundo se ha metido Con él siempre Porque es verdad Que es muy poco brillante Hablando Pero es lo de la persistencia Manzano No era el candidato De UCD en el 79 Era el número 2 El candidato era José Luis Álvarez Que era Demolicista como él Que era el senador del medio Fue conocido con ese somenombre Y que se entendía Que tenía más peso Tal No gana Y dice Yo me voy a quedar aquí Para hacer oposición Prefiero ser ministro Y le ponen de ministro de transportes Con lo cual Manzano Siendo el número 2 No Porque los paraquedistas No Bestringer Bestringer Que es el líder joven De Madrid Y otra vez Manzano De número 2 Vuelve En el año 87 Las terceras veces Tampoco iba a ser Manzano Iba a ser Fraga Pero Fraga no quiso No encontraron a otro Bueno pues venga Mientras tanto Que se presente este Mientras tanto Y se ve el pueblo Manzano Y llegan Le hacen la humillación De cuando suman CDS y PP Medio absoluta El que es segundo Le dicen que tiene que renunciar Y dárselo al tercero Y sale Según de alcalde Y él Porque se quedó Y en el 91 Dijeron Bueno pues Pues no fue un mal alcalde Y su gestión De hecho A nivel municipal Las cosas que se empezaron a hacer Durante la etapa de Sagún Creo que tenían más que ver Con Manzano Porque estaba ya En pobre enfermo Y tal Y ahora si no le quitó méritos Porque es un equipo colegiado Y los madrileños Dijeron Mira pues da igual Que no sea carismático Que sea muy bluff hablando Nos gusta su gestión Oye Cuatro mandatos De mayoría absoluta Y irse de Madrid Sin robar Lo cual tiene cierto mérito Y el Partido Popular Le vendió su cabeza Cuando él se quería presentar En una quinta elección Supongo que porque pensaron Que frente a Trinidad Jiménez Pues había que fichar Alguien carismático Trinidad Jiménez Hizo un papelón también Pero todo esto quiere decir Yo creo que Suárez Se equivocó con la idea De que el CDS Fuera la percha del PSOE Pero lo peor no fue Que fuera la percha del PSOE Lo que mata al CDS Es que el CDS Que recordemos El CDS era únicamente El sector suarista De UCD Teóricamente Estaba todo a su favor Era ya la gente Que en principio Los hiperfans No Que estaba ahí Rodríguez Agún Jesús Viana Rafael Calvo Ortega Los que habían Se habían partido la cara Por Suárez Que tenían mucho mérito En las batallas internas De la UCD Eran los suyos Acabaron todos Hasta las narices Y he hablado con bastante de ellos Con Caso Con Comezcal Cerrada En el sentido de que al final Estaba Mordó Lo presentaron Mordó Efectivamente Mordó era el número dos De tierno Galván Y que se quedase En un hueco Es que Suárez Como quería sentirse progre Suárez cuando venía Alguien de PP Diciendo Oye yo me paso No me fío Pero cuando venía alguien De la izquierda Oh sí Venga venga tal Entonces cuando venía Tamames Abrazo aquí inmediatamente Tamames da el paso al CDS Luego sigue evolucionando Yo diría que ahora está en posiciones Casi del Así Tamames deja el Partido Comunista Y se va al CDS Al CDS de Suárez Raúl Morodo Que venía del Partido Socialista Popular Y que ha sido embajador De una manera bastante cuestionable En Cuba Pero deja Perdón En Cuba o era en otro país Bueno en Latinoamérica Igual era Venezuela No sé qué país Un país latinoamericano Pero se pasa al CDS Y le ponen un buen puesto A las europeas También este Carlos Revilla Que había sido presidente De la diputación Con el PSOE En el sector teóricamente Más cercano A lo que antes había sido Llamado marxista También se pasa al CDS Y le ponen de candidato Por Madrid Aunque no sacó nada Pero quiere decir que Era mucho mejor recibida La gente que venía De la izquierda Que la gente que venía De la derecha Como viene siendo tradicional En estos partidos Pero lo peor No era En el caso de CDS Ya no hablo de CDS Era que no entendió Que un partido Aunque sea con tu gente Tiene que Usando la expresión De Joaquín Garrigues Tiene que repartir el pastel Ni siquiera Albert Rivera Que puede cometer Mucho en ese error Como lo cometió Rosa Diez Rosa Diez Cometió en tres años Lo que cometió Suárez En diez Es el error De pensar que un partido Eres tú Entonces me contaban En un congreso Que teóricamente Que es un congreso Se reúnen las delegaciones De todas las federaciones Que representan A los militantes De cada federación Y por eso Tiene sentido La figura del compromisario Si creemos Teóricamente En el sistema parlamentario El equivalente En un partido Es que los compromisarios Que representan A cada federación Del partido Y votan Bueno En el CDS Se reunía Suárez En un despacho Y decía Vete Sagún Y Viana Que luego se murió Esta es la ejecutiva La prueba Ya está Venga Congreso hecho Claro Eso no había gente Que a la larga Lo aguantara Si vas triunfando Te lo perdonan Y Suárez En el 89 Baja simplemente Baja un poquito Baja de 19 A 14 diputados Ya la gente Pide decir Bueno a ver Señor Duque Estamos empezando A bajar ¿Qué hacemos? Suárez No fue capaz De dirigir un partido No lo entendió Al PSOE E incluso al PP Eso Los partidos pequeños Tienen que tomar nota De ello El partido pequeño Cuando llega Cuando irrumpe Es el flamante partido Y cuando las cosas Van bien Es fácil Pero que no desprecien A los grandes partidos Porque los grandes partidos Tienen ya Se saben La regla de las federaciones La regla de los varones La regla de ¿A quién tengo que llevarme Bien para pactar? Incluso Pedro Sánchez Con todo lo mal Que lo ha hecho Todavía entiende Que para sobrevivir Tiene que pactar En su caso ¿Con quién ha pactado? Con el PSC Con tal Pero lo saben Un partido pequeño Se creen que no tienen eso Y al final Tu militancia No va a aceptar Que sea únicamente Para aplaudirte Suárez Y luego Rosa Díez No entendió Que ni siquiera Un partido formado Por sus fans Porque ninguno Que se afiliar en el CDS Era otra cosa Que un anhelador de Suárez Podía aguantar Oiga perdonen Que soy tu portados En el Senado Escúchame Que soy tu diputado En Bilbao Escúchame Que soy tu concejal No sé dónde Si al final Lo haces todo tú Pues cuando tú te vayas El partido se va a la mierda Y te vas Cuando no te aguanta nadie Cuando Suárez dimite Y es muy triste decir esto En el CDS No se crea que hubo Grandes lamentos Ay se nos va Era porque ya El partido estaba arrastrándose Decir bueno Esto no marcha Si un partido No puede funcionar Y esa es la triste historia Porque Suárez No pudo funcionar Como bisagra Su idea de un partido De centro progresista Al margen de que yo creo Que la estrategia es equivocada Pero no muere tanto Por la estrategia Sino porque internamente Suárez nunca salió Según Gómez Calcerrada Que fue el último secretario general Del CDS Con presencia política Él me decía Suárez al final Nunca pudo superar Su formación farangista Decía él En el sentido Lo decía de manera despectiva Porque es de De estos del sector Digamos Liberal Pero entendía lo que quería decir En el sentido de que él Seguía en el pensamiento de Yo escribo Yo ordeno Y esto se tiene que hacer Yo soy el fundador del partido Lo que le había tumbado En el UCD Pensó que en el CDS Digo bueno Aquí no habrá nadie Que me haga sombra No le iba a pasar Le volvió a pasar Exactamente lo mismo Se cargó No fue capaz Por eso digo que Se puede Que es la herencia de Suárez Herencia de Suárez es En el caso de Ciudadanos Que haya un partido bisagra En el tema Entre que no sea Ni PP ni PSOE Vale Le podemos comprar eso Pero fracasó O sea Lo compras la intención Bueno Soy seguidor de Suárez En cuanto a que perpetuó La intención De que haya un partido bisagra Pero no lo consiguió Por eso es un poco interesante Se lo dijo Pablo Iglesias a Rivera Dijo Tenga cuidado con reivindicar a Suárez En el Congreso Porque pudo usted acabar siendo No el Suárez de la transición Sino el Suárez del CDS Y el profesor Iglesias sabía muy bien Lo que estaba diciendo Oye Cuando él deja De ser presidente Se ve obligado a dimitir Se queda Calvo Sotelo Y luego Después de ese año y medio De Calvo Sotelo La UCD sigue existiendo Y el candidato Es Landelino Davía Landelino Davía Que claro Aquellos actos multitudinarios Recuerdo Su ciudad de campaña Fue Manuel Becerra En un pequeño cine Que había ahí Y yo estuve ahí Y era Landelino Davía Landelino Davía Sacaba bastante más Que suele hacer en aquellas elecciones Dicho sea de paso Lo que pasa es que su partido Estaba ya Podriéndose Pero saca Landelino Davía Saca representación parlamentaria Y automáticamente Inexan O esos votos Se los dan a Alianza Popular No Es una cosa muy interesante Para los que nos gusta la historia Entiendo que No tuvo consecuencia Para hacer un recuento En el 82 En las elecciones generales de 82 En las que Felipe González saca Sus famosos 202 escaños La vez que más diputados Ha conseguido Dirán alguno por qué Si no es la vez que más votos Ha habido 106 Efectivamente En ese momento Tercera fuerza Ya son nacionalistas Y los UCD Era tercera fuerza nacional Con 11 diputados Eso que puede ser Algo digno Es sumillante Porque UCD Venía del gobierno Entonces Calvo Sotelo No saca escaño Porque Calvo Sotelo Va de segundo por Madrid Y solo sacan uno por Madrid Que es la línea de la vida Pero en total sacan 11 Y el CDS saca dos escaños Uno por Madrid que es Suárez Y otro por Ávila que es Sahagún La Sahagún Que no la de Ávila Lo mandan por Ávila Porque es el único lugar Donde saben que Como es Suárez de allí Pues se iba a sacar Pero Y el Partido Comunista Saca cuatro O sea en el fondo También el Partido Comunista Se pegaba un tortazo ahí Bastante impresionante Entonces ese es el reparto que había La UCD Inmediatamente se disuelve Pero hay 11 diputados allí La UCD se disuelve Porque hacen un congreso Daniel Lavilla intenta Que el UCD se convierta En un partido Digamos Equiparable A lo que es la democracia cristiana Internacional Porque en ese momento El alcio popular Europeamente Está en la asociación Conservadores europeos Que ya no existe Que era la alianza europea Que lideraba El partido conservador Británico De Thatcher Mientras que La UCD quería liarse Con los democristianos Ahora todos están En los democristianos Porque el Partido Popular Europeo Aunque no se diga Es la democracia cristiana europea Pero en aquel momento El Partido Popular Estaba con los conservadores Y sin complejos Flaga estaba allí Bueno Y en ese momento Lavilla intenta eso No sale bien Le tumban Y al fin dice Mira pues qué orden Me voy Y se va a ser A su puesto en el Consejo de Estado Y como él se va Corre un puesto en la lista Y entra Cabo Sotelo Como diputado Y entonces Cabo Sotelo Es portavoz De un grupo parlamentario De un partido disuelto Pero lo mantiene hasta el final Hay que decir con mucha dignidad Durante cuatro años Entre el año 82 Y el año 86 Existe ahí un grupo parlamentario De un partido que está disuelto Que se llama Que lo llaman Centristas Grupo parlamentario centrista Se llama De un partido que no existe Y que no tenía ninguna aspiración Cabo Sotelo no aspiró a seguir Sin mentira Esa legislatura Estuvo allí Y entonces Cabo Sotelo Su intervención más brillante Que no fue un político demasiado brillante Pero porque era muy soso No porque no Es cuando Felipe González Tiene que hacer el sí a la OTAN Y en esa votación En el congreso Felipe presidente Tiene que hacer el sí a la OTAN Está como oposición fraga Y está Cabo Sotelo Como portavoz No, le ha venido la vía No, le ha venido la vía Se dimite Y entonces el impuesto Es verdad Corre Y si le ha venido la vía Deja la política Y entonces es Cabo Sotelo El que hace un discurso Un poco de Ah, qué memorias me trae esto Ver ahora al señor González Defendiendo el sí a la OTAN Después de haberme dicho a mí El no a la OTAN Pero con esto quiero decir Que Cabo Sotelo Era mejor parlamentario De lo que parecía Sí, en el fondo La verdad es que Una imagen muy triste Él era la imagen Lo acabo de decir Era la imagen Le llaman la esfinge Es muy divertida La primera entrevista Que hace Cabo Sotelo Como presidente del gobierno Cosa que por cierto No hizo Suárez En cuatro años De presidente Es con Rosa María Mateo La que hoy Manda La eterna Rosa María Mateo Y es con Jersey En su casa Y dan ¿Por qué? Con su esposa al lado ¿Por qué eso se hizo? Porque tenía una imagen Tan triste Leopoldo Cabo Sotelo Que él desesperadamente Intentó dar una imagen Entrañable Y digo Pues en vez de aparecer Con traje y corbata Voy a entrar a aparecer Con jersey Y casi parecía Papá Noel No consiguió nada El pobre Y no No consiguió El pobre Pero bueno Esos 11 diputados Ese espacio Es el espacio Que intentan en el 86 Heredar la Operación Roca Y es lo que fracasa Y se lleva a su heredad Claro ¿Qué hace la Operación Roca? Dice Mira El voto que tenía la UCD En el 77 y el 79 Lo tiene Fraga Es la derecha Vale Esos 106 diputados Se los queda Pero quedan esos 11 diputados Ese voto de gente Que no quiere votar A Fraga Pero que no es de izquierdas Ah pues para La feo de discla La feo de que no quería No sé por qué O algún día se estudiará Porque la feo de puso Todas las patadas Y Zequeñas Y Zequeñas que pudo Al fragismo Vamos a apoyarlo nosotros Estaba Ferrer Salat Yo veo a Ferrer Salat Apoyando a Galicia Y Cuevas Sí, sí Lo que pasa es que Cuevas era un abogado El empresario era Ferrer Salat Pero bueno El que diseñaba un poco La estrategia Y prefieren apoyar A la Operación Roca No sacó nada Y quien hereda esos 11 Es Suárez Es su último triunfo político Fue heredar esos Y ser esa tercera fuerza Que se le da en el 86 Y el propio Suárez Se encargó de hundir Esa estrategia Y yo creo que nadie Que sea política Te lo pueda reconocer Lease a Victoria Prego Que es una suarista De Tomo y Lomo O Raúl Verás Y te reconocen Que los errores De la forma en la que Le dio el partido Es como negar Que Rosa Díez Ha dirigido mal UPyD Olvídese usted De mi opinión personal Valora los resultados Si tú sacas Un millón de votos Y 19 diputados Y la siguiente sacas cero Tendrá que concluir Que ya se ha hecho algo mal Aznar Que es el que acaba Electoralmente con Suárez Cuando la gente criticaba Por culpa de Aznar Se acabó el centro Claro porque Aznar Tenía una estrategia Muy clara De absorber Todo el voto De centro derecha En el partido popular Aunque fuera a base De desideologizar El centro derecha Pero eso Lo consigue Y quien destruye A Suárez es Aznar Pero porque Porque además Suárez Para el votante joven El votante joven Ahora Idealiza a Suárez El votante de nueva generación Porque le han dicho Que a Suárez Ah Suárez la transición Ah Yo soy Ah 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 Pero luego mira la gestión Suárez en el año 91 Era el recuerdo del pasado Era un residuo Es decir bueno Jubílate ya Fíjate JF Cuando colgamos en Facebook En el primer episodio Sobre la figura de Suárez Hay gente En redes sociales Que ponía el símbolo de Vox Y diciendo Suárez el mejor presidente Que ha tenido nunca España Es decir La confusión ideológica Y el desconocimiento Es muy triste Es triste Insisto Un tío Con un Anagama de Vox Oye Yo Respeto a todos nuestros oyentes Y tal Pero claro Hay un desconocimiento Brutal Por parte de muchos Voy a poner un ejemplo Muy bestia A eso el desconocimiento Ayudan Los Albert Rivera Teniendo como alto ego A los Suárez Claro Eso no ayuda ni nada A mejorar la política La calidad política De este país De todos modos ya digo Si vas a elogiar a Suárez Que yo creo que no es Como presidente del gobierno Ni como presidente del partido Puedes elogiar puntos Pero explícalo bien Dices no Insisto Quiero elogiar Porque la intención De lo que tenía O por ejemplo Una cosa que yo le reconozco Mucho a Suárez Es el valor de que le tocó Encabezar La parte de sentar Digamos A las dos Españas Durante el breve tiempo De construcción de la transición Pero entonces Que sea por eso Y dices Porque quiero sentar A mi lado Por eso Eso no causa mucho desprecio a Vox Si de repente dijera Ahora teóricamente Tendría más derecho Para entre comillas Reivindicar a Suárez Moreno Bonilla Que dice Pues yo hablo con Vox Y hablo con Ciudadanos Que Ciudadanos Que si quiere coger No es que estoy cogiendo El Suárez del 77 Es el Suárez que se sienta a la vez Con el Partido Comunista Y con la Organización Popular Que al menos en esa etapa Le dejaron existir Luego ya empezaron a despreciarla Si hay alguna explicación Pero por un ejemplo Muy bestia Y esto sé que es muy bestia Pero lo digo para que se entienda Yo Los que dicen de repente No yo reivindico en Alemania El tercer rey Que dicen Bueno pues eso es una estupidez Digo porque tú quieres sentirte como El valiente Que va a contracorriente Pero yo entiendo Tienes que valorar el resultado Y vamos a dejar al margen Contracciones humanas Que siempre tengo una cuestión ¿Qué hereda el país cuando eso acaba? Sí, sí Divido en cuatro Lo que se deja al final No parece cenizas de país Porque prácticamente el país No sobrevive a ello Pues hay muy poco Que reivindicar de eso Pues en el caso de Suárez Digo Entiendo Que si tú eres un poco práctico Dices ¿Qué quieres reivindicar? El legado de partido ¿Dónde está el UCD? ¿Dónde está el CDS? Si no ha podido sobrevivir Ningún partido a Suárez Es muy raro que tú lo reivindiques Dices ¿No te parece un poco sospechoso? Que es lo que me llama la atención Estos jovencitos que dicen Reivindico a Suárez el mejor presidente ¿Por qué ningún gobierno de Suárez Fue capaz de durar 12 meses? Es un poco sospechoso Yo digo Olvídese de mi opinión Vale Yo soy un asqueroso Manipulador de la historia Vale Pregúntense ¿No es un poco raro Que ningún gobierno de Suárez Durara 12 meses? Que ningún miembro del Consejo de Ministros Nombrado por Suárez Aguantara 12 meses ¿Por qué ninguno de los partidos políticos Fundados por Suárez Sobrevivió a Adolfo Suárez? ¿No debería estos señores Que reivindican a Suárez Pensar Digo Igual no era tan buen gestor Igual no era tan buen político Porque son tantos objetivos Ya digo Piensen Este señor es un mentiroso Vale Pues miento en todo Fíjense en esos detalles Digo J.F. Nos quedan 4 minutos Sí que me gustaría La faceta de los últimos años Cae en una demencia Bueno En un Alzheimer Ya en un tipo de UCD Ya en un tipo de UCD Y después Posteriormente en un tipo de UCD Su relación con el rey No era Era prácticamente inexistente Hay un acercamiento A la Alianza Popular Después de todos estos vaivenes Vamos a ver El ultimísimo Suárez Ya después El ultimísimo Suárez Como usted bien recordará Hace campaña A favor del Partido Popular Y probablemente Si no hubiera Es verdad que el malvado De don Santiago Carillo Que es una figura Que a mí me fascina Y ya me cae bien Y mira Bueno, juega Que cometió crímenes Pero estoy un poco Igual me gusta como columnista Eduardo Aroteclen Que era estalinista Porque yo soy muy raro En mis admiraciones Y yo admiro muchas cosas a Carillo Pues Carillo le dijo una vez Independientemente de que sean gaseables Pero uno puede sentir Entonces él dijo una vez Yo creo que fue a No sé si fue a O negado a prego Pero que lo contaron Que dijo un día Cuando vi a Suárez Haciendo campaña A favor del PP Supe que estaba mal de la cabeza Y le dijeron Santiago eres malvado Lo estoy diciendo en serio Porque él lo consideraba así Bueno, al margen de lo que opinara Yo creo que si Suárez Hubiera seguido Con la cabeza bien Efectivamente hubiera sido Apoyando al Partido Popular Porque ese último Suárez Ya estaba en esa línea En la línea de De apoyar al PP Sobre todo además Por su hijo Suárez Vamos a separar Primero el tema del Rey Suárez Él entiende Esto es una Aquí si entro en un tema Objetivo Subjetivo mío Vamos a El tema objetivo es simplemente Lo único que nadie discute Es que Suárez Y el Rey En el año 81 Se distancian Y que él dimite Como presidente del gobierno Porque se da cuenta Que el Rey no le apoya De hecho algunos Muy prosuaristas Incluso yo diría Que hasta el señor Onega Lo insinúa O Camuñas Y sobre Camuñas También se peleó con Suárez Que fue por culpa del Rey Por la que mintió Suárez Yo hago esta interpretación Y es subjetiva Pero creo que es más lógica Yo creo que Suárez Pensaba que el Rey Le iba a sostener Y la excepción de Suárez Es porque Suárez Se piensa Que el Rey Le va a sostener Y yo creo que el Rey Con buen criterio Dice Oye Si no eres capaz De mantener el orden En tu casa No me pidas a mí Que te sostenga Y eso Nunca se lo perdonó Suárez al Rey Porque él entendió Que el Rey Tenía que haberle defendido Y haber dicho El Rey en aquel momento Reconozca el Rey Del año 81 Tiene un prestigio brutal No confundamos Con la imagen De hoy De Juan Carlos de Borbón Que es una caricatura Que él mismo ha provocado Otro día hablaremos del Rey Que también Es otra imagen De cómo alguien se dedica A autodestruir Su propio prestigio Pero bueno Entonces ahí ya quedó Aún así Suárez Nunca en público Habló en contra del Rey Las únicas críticas Que tenemos de Suárez Contra el Rey Son las que dicen Haber oído Gente como Pilar Urbano Luis Herrero Estoy dispuesto a creerles Pero bueno Pero de todo caso Reconozcamos que Suárez Fue leal O sea A pesar de que Todo el mundo coincide En que se habían distanciado Nunca hizo una entrevista Que hubiera sido muy golosa Poniendo a parir al Rey Porque se entendía Que había una especie De pacto de caballeros Por la etapa de la transición Por tanto Ese punto Suárez cumplió Y mira Ya que estamos Haciendo una crítica muy dura Se pone en reconocimiento Que estando decepcionado Con el Rey Por entender Que le tendría que haber apoyado O por lo que fuera Nunca hizo públicamente Un acto en contra del De hecho Su familia se enfadó Cuando Luis Herrero Reveló en su libro Los que le llamamos Adolfo Algunas de las cosas Que había dicho Del Rey me utilizó Y tal Que claro que sí Que es que hacen los reyes Bueno En todo caso Partido Popular Eso es diferente Yo creo que el Partido Popular Como un CD muere Y como el CD se muere Suárez se queda Sin legado que defender Y dice Bueno pues ¿Qué legado defender? Pues cuando el Partido Popular Aznar Que tiene muchas cosas elogiables Porque también hereda El complejismo Pero si hasta a mi lado Fraga heredó el complejismo Que al principio no lo tenía Y dice Ostras No podemos reivindicar El pasado franquista Vamos a reivindicar a Suárez Y Suárez encantado Igual que viene Un partido que me reivindica Y él acepta El coqueteo empieza Yo creo Por el Partido Popular Que empieza a coquetear Un poco con Suárez El propio Aznar Que venía de ser El del sector más lealista Fraga Empieza a decir No pero el Suárez del 77 Era el mejor presidente Y tal Yo creo que ya hizo Alguna declaración En esta línea En ese momento Y Aznar se deja querer Digo Aznar se deja querer Y aparece en algún acto El Partido Popular Dejándose ver Y luego apadrina Una operación chapucera Ridícula y patética Que es la candidatura De Adolfo Suárez A la presidencia De Castilla-La Mancha Y el pobre Suárez Vivo Aparece Ya un poco mal Pero por cansancio Por edad Por lo que sea Además No podemos negar Que el tema del fallecimiento De la esposa De la hija Destrozó Pues este Aparece ahí en un mitin Apoyar al Partido Popular Electoralmente Que dicen que dio un discurso Que fue desastroso Porque no sabía Ni leer los papeles Pero aquí no es desastroso Porque hablará mal Sino porque ya La enfermedad Pero le pasearon ahí un poco Y fue ahí Que Suárez decía El ridículo Suárez sacó peores resultados De los que había sacado nunca El Partido Popular Con esa denominación En Castilla-La Mancha Y Suárez ni siquiera Le dejaron ocupar su escaño Porque él dijo Bueno Voy a liberar la oposición Pero al menos Dame un cargo En el PP de Castilla-La Mancha Y el PP de Castilla-La Mancha Digo No, no Si acaso te dejamos Ser diputado Pero ni Ese es el miedo Que pasa con los paracaidistas Entonces dijo Ah sí Pues ni siquiera Voy a jurar mi escaño Y renunció Yo de las pocas veces Que he acertado en esos Yo cuando vi el resultado Dije Este no llega ni a jurar El cargo de diputado Lo volví a repetir Con Miguel Sebastián Cuando es un paracaidista Que se hunde Digo A este no le dejan Ni jurar el cargo Como diputado O no le dejan O tampoco quieren Porque yo tampoco veía Suárez y Diana Ahí en Castilla-La Mancha La duda es Aunque no es el tema Es alguien como Valls Si alguien como Valls Si se la pegara Si jurará como concejal Se va a vivir a París Esto te lo digo yo No le veo a usted Dijendo la oposición A un ex primer ministro A no sé que en país Le quieran menos Que en España Que esa puede ser Pues JF Yo creo que hemos cerrado El círculo Ideológicamente Ahora mismo Estaría en el Partido Popular de Casado El amigo Suárez Sí, pero Pero Donde le quisieran Porque tendría que salir Donde le querrían A lo mejor Ahora que hay ciudadanos Diría bueno Si me quiere más a ciudadanos A lo mejor me voy a ciudadanos Fíjate lo que te digo Igual es ciudadano Él no llegó a ver esa parte Pues JF Yo creo que ha sido Muy clarificador Y la próxima semana volvemos Volvemos y ya Empezaremos a tocar Otro tipo de La historia del Partido Popular Me apetece Y es algo muy apasionante Y también muchos errores Y aciertos de sus fundadores Bueno Volvemos JF Muchísimas gracias A todos ustedes Muchísimas gracias Por su fidelidad Volvemos la próxima semana Aquí a Radio Ya 40 años Historia de una época La historia del Partido Popular 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 La historia del Partido Popular